En realidad suelo a dar estas charlas en distintas provincias y ahora que se acercan las elecciones me interesa más darlas en el contexto de los partidos o los dirigentes que representen las ideas que prefiero yo que son las ideas progresistas, que son las ideas de la justicia social claramente aquí las representan Sergio Leave, José Vilariño así que voy a darse a charlas y en el contexto de esta unidad que se ha creado acá que claramente representa las ideas de Cristina Fernández Cristina Fernández lo considera así, considera que el candidato de ella en Salta es Sergio Leave Bueno, Urtubey claramente ha tomado otro camino ha apoyado todas las medidas del gobierno de Mauricio Macri que son absolutamente antagónicas con el kirchnerismo así que bueno, el que ha decidido alejarse más que de Cristina de ese ideario es Urtubey El modelo de Mauricio Macri está basado en el agro que es el lugar que le dio el sistema internacional a Argentina hace muchos años que no genera empleo de calidad, que genera muy poco empleo, que no genera valor agregado por lo tanto no genera divisas y así terminamos en una dependencia constante y los financieros, sí, formar parte de este circuito financiero internacional en donde los bancos internacionales vienen acá, se acomodan, obran como una aspiradora de fondos por eso la fuga de divisas está en un récord de los últimos 15 años y bueno, claramente ha delineado todo el sistema económico para que funcionemos así y eso va en detrimento de la industria, del consumo, del empleo de las mayorías populares y claramente de la clase media también las provincias son las más oprimidas salvo una parte de Santa Fe y de Córdoba el resto, todo lo que es economías regionales está pasando su peor momento a mí me parece, y ahí por ahí entramos otra vez en Urtubey que Urtubey no saca nada a cambio Salta es una provincia maltratada casi olvidada por el gobierno de Mauricio Macri ¿qué hizo Macri por Salta? no le interesa, no le interesan este tipo de provincias a Mauricio Macri si bien hay algo de agro, es muy poco esto no es la pampa húmeda claramente con este nivel de precios internacionales ya la cosa acá no es tan importante las economías regionales están muy mal y no ha hecho nada por ayudarla así que yo no sé en lo personal si a Urtubey le sirve pero a su provincia no le sirve apoyar a Mauricio Macri Cristina Fernández, ese destino se decide en la provincia de Buenos Aires claramente en este momento está arriba en este momento todas las encuestas la dan arriba seguramente en agosto va a salir primera y después depende si hay polarización o no si hay polarización es factible que el gobierno de Cambiemos le quite votos a más, a randazo y entonces sea mucho más remido hay que ver cómo reacciona la sociedad sea mucho más que el gobierno de Cambiemos y se supube sal하� extensive que el gobierno se offsisse siempre se lo ad ressentir como las personas otras personas морía